Un maratón como la mayoría de la gente lo conoce, es una prueba de fondo de 42 kilómetros, 195 metros para ser exactos, y bueno, independientemente de lo que tiene que ver con la carrera, es una prueba de resistencia, tanto física como mental, como psicológica, para toda la gente que quiera participarlo en algún momento de su vida. La prueba del maratón me parece una de las pruebas más difíciles dentro del atletismo, no cualquiera se atreve a hacerlo, es una prueba que requiere de una capacidad y una fortaleza, como lo comentaba, tanto física como psicológica, hay que prepararse, es importante que la gente esté consciente que necesita una preparación de largo plazo, que es un proceso que hay que fortalecer al cuerpo, hay que irlo preparando para un esfuerzo como ese, y bueno, me parece que todo el que se lo proponga lo puede llegar a hacer, solamente llevando ese proceso. Yo les recomendaría días antes, ya dentro de esta semana, que bueno, las personas que están preparando me imagino que debieron de hacer distancias largas, entonces en esta semana ya lo que queda es ir de bajada, empezar a controlar esas tiradas largas, empezar a correr tiempos más cortos, empezar a prevenir su alimentación, sobre todo su hidratación, sueros, no nada más tiene que ver con correr, hay que fortalecer al cuerpo en todos los sentidos, hay que meter ejercicios de fuerza, ejercicios de coordinación, de agilidad, destreza, saltos, multisaltos, pesas, escaleras, liga, son diferentes ejercicios que son necesarios para ir fortaleciendo al cuerpo y para prevenir lesiones, así como para también lograr esa resistencia que se requiere para tantos kilómetros. Gracias.